El 25 de febrero de 2020 se detectaba el primer caso de COVID en la comunidad valenciana. Tres años después, la pandemia se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas y cerca de 1,6 millones de casos en la región. Los expertos coinciden en que la pandemia ha supuesto un antes y un después para el sistema sanitario y piden reformar la estructura ante las futuras crisis sanitarias, advirtiendo de la necesidad de estar siempre vigilantes ante nuevas variantes. La pandemia ha destapado las vergüenzas de un sistema sanitario que estaban tapadas, que estaban siendo larvadas y siendo llevadas en lo oculto durante muchos años y la situación en la que es, ahora tenemos una demanda asistencial que nuestro sistema sanitario es incapaz de sacar adelante y que los sanitarios no son los responsables de ello. La reciente desaparición de las mascarillas en el transporte público ha sido un paso definitivo para poder reestablecer la normalidad que tanto hemos añorado durante estos tres años. Yo pienso que la gente quiere salir y dice yo no sé lo que va a pasar porque está pasando mucha cosa y si usted quiere un restaurante tiene que llamar dos días antes. Ahí está el detalle. Que nos cuesta, a mí por ejemplo me ha costado hacer la vida normal, bajar a conciertos, a exposiciones, a tal. Ahora es cuando estoy empezando. Entonces, sí, creo que tenemos que ser prudentes, seguir en los sitios cerrados con mascarilla y tal, y bueno, pues controlándolo bien. Nos hemos hecho más individuales, nos hemos metido más en casa, a nuestra edad sobre todo, nos ha afectado más. En la actualidad se han administrado más de 11 millones de dosis y hay casi 4,4 millones de personas con la pauta completa y en algo más de 3 millones se ha administrado la primera dosis de recuerdo según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Cabe recordar que el primer fallecimiento de toda Europa se produjo en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia el 13 de febrero de 2020 en un valenciano que había viajado a Nepal.